Y bueno, ya estamos con nuestra segunda entrevista del programa de hoy. Estamos hablando del tema de educación, de educación, como estuvimos charlando con Emiliano, como para reinsertarte en esta sociedad, con la necesidad paralela cuando vos peleás por reinsertar a alguien en esta sociedad, es además modificar esta sociedad para que no te vuelvan a expulsar. Y de esto Susana sabe mucho porque ella es docente, es alfabetizadora, es la fundadora, es el motor, es el corazón del Centro Educativo Usado de Auro Arancidia, una institución extraordinaria que no alcanzaría decenas de programas para hablar, de una escuela pública que está dedicada a recibir personas en situación de calle. Estamos hablando de sectores invisibilizados de la sociedad, ¿no? Con Emiliano hablamos de quienes están privados de la libertad, con Susana de aquellos que están en situación de calle, lo que la sociedad no quiere ver, pero algunos, como Emiliano y como Susana, luchan por restituirles la dignidad que nunca debieron haber perdido, si es que alguna vez la tuvieron, porque muchos nacieron en la calle. Gracias, Susana. Contanos, empezamos donde quiera desde esa tarea que ustedes hacen desde hace tantos años en el Isauro y que lamentablemente no se conoce tan poco. Bueno, ¿qué tal? Primero, muchas gracias por la invitación, muy agradable estar acá con ustedes y, bueno, sobre todo poder hablar de estos pibes, estas pibas, estos adultos que no tienen voz, que como vos decís están invisibilizados, invisibilizadas. Entonces, bueno, sí, el Isauro hace 23 años que existe, en agosto, 23 años, sí. Y lo más, digamos, hay algo distintivo de esta escuela, es que no fue algo pensado para gente en situación de calle. No es que, bueno, que desde el ministerio, acá un escritorio se dijo, a ver, ¿qué podemos, qué modelo de escuela podemos hacer para...? No, era un centro educativo de adultos, yo soy maestra especializada en adultos toda mi vida, fui alfabetizadora... Bueno, perdóname, en general, lamentablemente, los ministerios esas son cosas que no se piensan, que no hay que pensarse. La realidad las impone. Claro, totalmente. Y entonces, bueno, yo abrí ese centro, porque me mandan del ministerio, abrí un centro de adultos para gente trabajadora y, bueno, y a partir de ahí, como entre esa gente trabajadora estaba las trabajadoras sexuales de Amar, que estaban en el... que trabajaban en Constitución, con ellas, que me dijeron, mira, hay un montón de pibes grandes que no saben leer y escribir, y fuimos a buscarlos. Y, bueno, a partir de esa vez que fuimos a buscarlos, que eran muy locos, porque estaban durmiendo, y nosotros los despertábamos y les decíamos, vengan, que hay una escuela, que tienen que ir a una escuela, que los está esperando, y que ellos, bueno, ahí vinieron dos. Luis y Analia, que eran una parejita de chiquitos, 13 y 17, y ahí, a partir de ahí, empezaron a venir, a venir, así se armó el Isauro. O sea, los pibes y las pibas en situación de calle tomaron esta escuela como propia y la armaron, porque a partir de ahí pensamos, junte la escuela, pudimos pensarla entre ellos, y nosotros que al crecer iban mandando más maestros, que se suponía que se iba a desdoblar este grupo inicial, porque así se hace, ¿no? Cuando el centro educativo ya pasa a los 20, se manda otro maestro y se arma otro centro. Nosotros no hicimos eso, lo que hicimos fue, le pusimos el mismo nombre, Isauro Aranzibia, y armamos como si fuese una escuela, que es lo que soy, ¿no? Y que después presentamos el proyecto de escuela de jornada extendida en el 2006, y se aprobó, era una escuela piloto de 5 años y se aprobaba, después con número y todo, y bueno, después asumió el macrismo en la ciudad, y por supuesto todavía lo estamos padeciendo, y nunca más nos dieron la posibilidad, ¿no? Bueno, dijimos varias veces Isauro Aranzibia, para los oyentes que no tienen por qué saberlo, Isauro Aranzibia fue un maravilloso docente, fundador de Cetera, uno de los fundadores de Cetera, tucumano, ¿no? Si no me equivoco. Que fue asesinado el 24 de marzo de 1976, junto a su hermano Arturo, así que es todo un símbolo, digamos que además lleve ese nombre, ¿cómo se genera? Y el nombre que lleva, ¿qué coherencia? Claro, o sea, sí, sí, le pusimos, porque los maestros y maestras de centros educativos tenemos esa posibilidad, cuando se abre un centro educativo se le pone o el nombre de la institución que lo pidió, en este caso era la Cetera Nacional, o un número, digamos, hay maestros que deciden ponerle un número, qué sé yo, pero bueno, acá aprovechamos y le pusimos el nombre de un maestro impresionante, como fue Isauro, porque Isauro era un maestro, además de fundador de Cetera y que defendió los derechos de los que gozamos hoy, todos los docentes del país, digamos, él además era un maestro que pensaba en la escuela comunitaria, qué es lo que es hoy el Isauro, él pensaba en una escuela abierta, trabajaba con los sindicatos, con la FOTIA, él era amigo además, creo que era Santillán el de la FOTIA, bueno, que lo mataron unos días antes que a él, entonces, bueno, es admirable, nosotros hemos ido tras las huellas de Isauro con los pibes de la escuela, hemos ido a poner una baldosa en el lugar que lo asesinaron, hemos recorrido su casa con sus hermanas, hemos ido, bueno, hemos llevado a los pibes porque además para nosotros, Isauro, ustedes entran al Isauro Arancibe y van a ver que hay unas huellas pegadas en la pared, con frases adentro, porque como a Isauro le robaron los zapatos a los milicos, y que eran los zapatos que le habían regalado recién, otro maestro, Eduardo Rosenberg, que escribió un libro que se llama La Oruga en el Pizarrón, que narra esta historia de Isauro Arancibea, dice, recuperemos los zapatos de Isauro, porque no es justo que un maestro camine descalzo por el cielo, entonces nosotros siempre a los pibes les preguntamos, ¿a dónde te llevan esos zapatos? ¿No? Entonces esas huellas que tenemos pegadas en la escuela, que son los zapatos de Isauro, adentro ellos escriben a dónde los llevan, y en general a todos los llevan, como dicen ellos, a un lugar donde no haya gente durmiendo en la calle, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy emocionante como modelo Isauro Arancibea. No, no te quiero hacer una pregunta, perdóname, Arlen, y te quiero agregar algo, ¿qué paradoja este tema de los zapatos, que son tan importantes para quienes viven en la calle? Claro. Digamos, ¿no? Es que se cuidan muy especialmente. Duermen abrazados a la zapatista, porque duermen y se la sacan, entonces duermen abrazados, sí, muy, muy, muy fuerte. Sí, de hecho, Susana, ¿cómo te va? De hecho, nosotros que hacemos trabajo social hace tiempo con la asociación, y también en Villa del Parque con una organización que se llama Vecinos Soledad de los Padres Mujica, entregamos ropa y demás, pero el tema de las zapatillas, porque básicamente son zapatillas, está la paradoja que conseguíamos zapatos, y nos decían zapatos no nos sirven, zapatos no nos sirven, por favor, que sean zapatillas. O sea, era fundamental, digamos, la pelea por las zapatillas. Mencionaste el tema del sufrimiento de un gobierno neoliberal que creo que lleva 14 años en la ciudad. ¿Por qué no nos contás? Porque los que nos están escuchando no saben de las cuestiones que han tenido que pasar y deben seguir pasando, ¿no? Claro, bueno, principalmente, digamos, la principal cuestión es que siga habiendo tanta gente en la calle, que ellos lo resuelven con paradores, porque ya lo han dicho, nosotros lo resolvimos, generamos, no sé, sí, pero un parador, miren, los mismos pibes nos dicen, un parador es un lugar para parar, no es un lugar para vivir. Y ellos lo que están reclamando es un lugar para vivir. Y bueno, y entonces, eso principalmente, no escuchar la voz, ¿no?, de la gente que vive en esta situación tan indigna, tan terrible, porque nadie puede imaginarse lo que es vivir, lo que es pasar una noche en la calle, ¿no? Esa cosa de el cuerpo y la intemperie, estar en la indefensión total, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Bueno, pero y así todo, ¿por qué no para nosotros decimos que nuestros pibes son nuestros maestros y nuestras maestras? Porque ellos se levantan de dormir en la calle, vienen a la escuela, o sea, vienen a estudiar. Si hay un ejemplo de resistencia, son ellos y ellas, ¿no? Entonces, y esa, bueno, a nosotros nos ha pasado a lo largo de estos años que siempre hemos tratado de poner su voz en todos lados, ¿no?, con sus reclamos y llevarlos a la legislatura y que puedan explicar ellos lo que se siente. Y bueno, pero nosotros también con el macrismo sufrimos esto de querer tirar abajo la escuela, que fue permanente, permanente, o sea, no hubo forma, todavía reengancharon baseo Colón, pero nos querían tirar abajo a toda costa, no lo pudieron lograr porque nosotros judicializamos el tema, y porque fue una militancia permanente con nuestros y nuestras estudiantes en la legislatura, e hicimos todo lo que podíamos hacer para que esto, a tal punto que, digamos, los pibes hablaban, miren, les cuento de Daniel, un estudiante nuestro que de la calle, siempre vivió en calle, y que estaba Dietrich en ese momento como ministro de transporte, y Daniel le decía, yo nunca tuve nada, lo primero que tengo, que siento que es mío, es mi escuela, y usted la quiere tirar abajo. Entonces Dietrich le dijo, como si entre ellos, no sé qué, en vez de Daniel, no sé, Gabriel, ay, Gabriel, no sé qué, que él le dijo, perdón, perdón, me llamo Daniel, le dijo, mira, el Metrobús cumple una función social, también para el trabajador, para no sé qué, que yo ni bien esté funcionando, te voy a invitar a dar una vuelta en Metrobús, vergüenza total, a lo cual Daniel le respondió, perfecto, yo voy a aceptar su invitación, si usted acepta la mía, de dormir conmigo una noche en la calle. Bueno, ahí no saben lo que fue la legislatura en pleno, aplaudiendo. Bueno, todo eso para nosotros, lo que nosotros pensamos ya, metiéndonos en lo pedagógico, es que cada, esto que decía Isaúl Arancibia, de Educación Comunitaria, de la Escuela Abierta, que cada piedra que nos han puesto en el camino, sirvió para construir ciudadanía, para construir solidaridad, para entender lo que es la lucha, y lo que son los derechos, ¿no? Que ellos no están en esa situación, porque como les hace creer un gobierno neoliberal, son unos cachivaches, porque, cachivaches porque es la palabra que ellos usan, son unos cachivaches que no saben, que no pueden, que no prendieron, que son chorros, que son esto, que son dos, no es por eso, es porque, si ellos están en esa situación, es porque hay un sistema inhumano, injusto, que no reparte, digamos, porque en realidad se la quedan todas, o sea, y que ellos se tienen que apropiar de lo que les corresponde, que nadie les va a dar nada, ellos tienen que luchar, organizarse, y apropiarse, y esa es la mejor enseñanza que una escuela les puede dar, digamos, a construir esa dignidad, a sentirse parte de esta sociedad, y no agarrar los despojos, ¿no? quiero volver sobre un tema, porque a veces damos por supuestas cosas, quienes conocemos un poco la historia, de que hace un poco hincapié en lo que es el sujeto pedagógico con el que ustedes trabajan, que es un chico, un muchacho, edades varias, incluso así que, bueno, pues empezaron por el primario, tienen secundario, tienen guardería, que vive en la calle, yo no sé si el oyente llega a comprender, que es vivir en la calle, e ir a la mañana a la escuela, y salir de la escuela, y volver a la calle, siempre cuento, y cada vez que vengas, lo voy a contar, porque a mí, una de las cosas que más me impactó, en mi vida, fue un día que hicimos un programa, cuando estábamos en la otra radio, y vinieron chicos, hicimos un programa, y vinieron chicos que estaban, estudiando en el Isauro, y cuando nos fuimos, salimos de la radio, bueno, los llevamos en el coche, a la vuelta, y una de las cosas que más me impactó en la vida, fue decir, ¿dónde te dejo? Acá. Acá. Donde habíamos ido, acá, cerca, digo, a mí me parece que, es difícil, quien no participa en la experiencia, que ustedes hacen, entender lo que es esto, digo, hablame de ese sujeto, que además tiene esas cosas terribles, lo que fuera el asesinato Robertito, en fin, este, porque yo quiero que el oyente, llegue a ver, además de escucharte a vos, Susana, de que llegue a percibir, a configurarse en su cabeza, el sujeto, que va a estudiar al isaura. Susana, y disculpame, que te agrega, no te olvides de contar la anécdota de la entrega de los diplomas, que alguna vez le dijeron algo, que me imagino que ya sabés, que se los guarden en ese... Bien. Bueno, este, bueno, sí, 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 digamos, como que, este sujeto que se acerca a la escuela, es el pibe que está, digamos, por un lado, es el que, el que sufre el desprecio social, el que está en la calle, y todo el mundo cruza, para no, no pasar por esa vereda, es el pibe que fue abandonado, que fue desde chiquito, abandonado, despreciado, una vez me acuerdo que uno de los pibes me contaba, que él vivía con su mamá y su abuelo, que era re malo, en un lugar, en un barrio, y que, la madre se murió, y quedaron ellos tres con el abuelo, y que el abuelo puso un cartel, que decía, se dan chicos, y entonces, ellos tres, cavaron, abajo del, bueno, de un perímetro que tenía, la casa, la casilla, ¿no? de, y se fueron, se escaparon por ahí, él y sus dos hermanas, y él me decía, como a perritos, Susana, me decía, bueno, ese pibe, viene a la escuela, ese pibe después crece en la calle, crece con ese dolor y ese agujero en el alma, que a veces no hay nada que lo pueda jurar, nosotros sentimos eso de los pibes, por eso es tan importante la llegada a la mañana a la escuela, es importante estar en la puerta, darle ese abrazo, lleguen en la condición que lleguen, abrazarlos, decirles, te están esperando en el comedor, para desayunar, y hay maestros que van a estar en la mesa con él, hablando de cómo pasó la noche, chiquito, o sea, ir pasándolo de brazo en brazo, digamos, ¿no? Ir como acunándolo y pasándolo al otro brazo, hasta que llega al aula, y en el aula, ¿qué pasa? En el aula, ellos miren lo que dicen, dicen, acá nos gusta porque pensamos en otra cosa, eso, pensar en otra cosa, entonces, abren sus carpetas que están impecables, te piden, un pibes de 20 años, todo tatuado, que es malísimo, ¿no?, entre comillas, te piden, no, pero dame el rojo para subrayar, o dame el verde, no, pero poneme más, poneme un 10, diseño, bueno, esas cosas, ¿no?, es ese, vive en ellos ese niño abandonado, o sea, que hacia afuera van a ver el pibe que hace lo posible por sobrevivir, y que nadie puede juzgar, digamos, porque una sociedad lo dejó en la calle, entonces, y hacia adentro es ese niño que cuando recibe el amor, es lo que te da, es lo que aparece, ¿no?, esa cosa así, miren, hay una anécdota que al principio, cuando, miren, cuando se armaron ahí en el 11, en el, en el, bueno, los cines de, ay, ¿cómo se llama? En 11, eh, que está ahí grande, bueno, no importa, era un multicine, recién se armaba el multicine, y nos habían dado entradas para el abasto, en el abasto, para ir al cine, y en ese momento, daban el bonaerense, qué sé yo, varias películas, ¿no?, entonces teníamos que elegir, cual quería, bueno, votemos, a ver cuál es la que más, en fin, papelitos, entonces votan, yo vio, que había uno, ahí venía un chico que se llamaba Codito, que recién había salido de, de la cárcel, todo casuado, malísimo, y bueno, van a querer ir a ver todos el bonaerense, ¿no?, yo había puesto todas las películas que daban, inclusive las infantiles, y entonces, bueno, ganó el bonaerense, y Codito dice, pero yo quería ver rinconcito de luz, rinconcito de luz, era la de chiquitita, bueno, ¿vieron?, es así, eso los pinta de lleno, ¿no?, qué sé yo, esa cosa cuando nos vamos de viaje, y que se ponen a jugar como si fueran niños y niñas chiquitos, ¿no?, el aprender, hay una escena, otra escena que es más reciente, un chico David que aprendió a leer y a escribir en la escuela, y tenía hijos e hijas, y entonces yo, pasamos un día por la biblioteca y lo vemos, de espalda, con el bebé que tenía dos meses, y todo lleno de libros, y le decía, vos podés elegir ahora el que querés que papá te lea, ¿no?, porque él había, bueno, todas esas cosas, esos son los pibes de Lisauro, ¿no?, los pibes que, bueno, la escuela que se armó en base a sus necesidades, a lo que ese sujeto pedagógico necesitaba, por eso existe el jardín maternal, por eso existe un secundario, por eso hay emprendimientos de la economía social, nosotros tenemos panadería, bicicletería, tenemos barbería, o sea, van aprendiendo oficio para poder trabajar, bueno, todas esas cosas, se armó un hogar, nosotros los maestros y maestras, armamos una asociación civil y pusimos una casa, la casa donde viven 18 chicos y chicas de Lisauro, pero, ojo, eso no es un parador, ese es un lugar para pensarse, es una casa, es una casa, es un hogar, claro, donde puedan pensarse para tener después su casa, ¿no?, o sea, de acá parar, pensar su proyecto de vida, ¿no?, y lo de entrega del diploma, decímelo por favor. Lo de entrega del diploma, bueno, también, o sea, hicimos la entrega de los diplomas, ¿no?, que habían terminado séptimo grado, y todos bajaban felices, y se sacaban la foto con sus maestros, con la directora, bueno, y entonces bajaban y volvían y te pedían que se lo guardes, ¿me lo guardás acá en la escuela? Digamos, ¿y dónde, a dónde van a llevar ese diploma? O sea, entonces cada uno, miren, en la escuela hay cajitas con fotos que nos piden que le guarden, el diploma de séptimo, no sé, hay cepillos de dientes, cada uno con su nombre para que lleguen y se laven, o sea, esa es la escuela, ¿no?, ese es el Isauro que no pudieron tirar abajo, que les ganamos al macrismo, y el Isauro sigue en pie en el mismo lugar donde estaba, con más lugar, porque encima nos tuvieron que agrandar la escuela. Dos cositas, bueno, no tenemos tiempo a compartir los mensajes, pero, por lo menos para dar un espacio a los oyentes, ¿no?, Alicia Sáenz Peña nos dice, que está escuchando, que son muy importantes temas, imprescindible el trabajo en las cárceles, para ayudar a la realización, con gracias, y Orlando Sosa, de Concepción del Uruguay, entre ellos nos está escuchando, nos dice, excelente programa. Bueno, como nos quedan dos minutos, todo esto que nos contó Susana Reyes, no es precisamente sostenido por el Estado municipal como debiera ser. Entonces ustedes están haciendo un trabajo de recolectar apoyos materiales, además, porque el amor es muy importante, los amamos, pero además de amarlos, tenemos que haber posibilidades de seguir trabajando. Contanos un poco cómo es eso, o cómo conectar, así como guardarlos, y la mano. Sí, a través de la Asociación Civil, Isauro Ansibia Asociación Civil, eso lo van a encontrar. Googlean. Sí, lo googlean, y ahí, bueno, nosotros a través de eso, lo que logramos es, bueno, en este momento, celulares, porque si no, los pibes no tienen cómo seguir conectados con la escuela, digamos, si no podemos, están haciendo las clases a través de WhatsApp, nos han donado, qué sé yo, tarjetas para los celulares, celulares, comida, porque ahora, por ejemplo, en la casa de los pibes, donde viven los pibes, ahí están 24 horas ahí, porque no están yendo a la escuela. Entonces, bueno, es como mucho más lo que necesitamos. Y bueno, y todo, millones de cosas que se necesitan para que ellos... Y esta posibilidad de donar la cantidad de hijas por mes que ustedes tienen en la página. Sí, ahí en la página dice, hay desde, no sé, 200 pesos hasta, no sé, qué sé yo, sí, hasta, creo que es, 2.000, 5.000, una cosa así, van donando, o una sola vez lo pueden hacer, como cada uno pueda. Nosotros tenemos compañeros que nos donan de a 200 pesos, pero tenemos varios, entonces, con eso se pueden comprar cosas, se puede hacer un montón. Y una cosita que quería decir que está Emiliano acá, es que la importancia de la educación en cárcel, es que nosotros también estamos ligados en ese sentido, porque los pibes hacen ese circuito, que es calle, ¿no? Calle, cárcel, calle, o sea, vuelven, y que muchos, algunos de nuestros pibes que tuvieron más tiempo en cárcel, por ejemplo, ahora salió uno de ellos que teníamos, no sé, en el año 2006, que venía a la escuela y salió ahora, ¿no? y salió estudiando Derecho, o sea, hizo el secundario, y ahora estaba como, ya casi terminando la carrera de Derecho, o sea, fue una emoción muy grande. Entonces, la importancia, ¿no?, es sostener entre todos esto, ¿no? Entre todos, y bueno, y no dejar de exigir, que es una cuestión de dignidad, o sea, hay que, tiene que haber políticas públicas, que contemplen esto, no podemos permitir más, porque no es solo la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Hay otras ciudades, en Córdoba hay muchos pibes que viven en situación de calle, y bueno, si bien acá es más crudo, digamos, en todos lados, entonces, bueno, tenemos que poner realmente con seriedad. Bueno, Susana, te agradecemos infinitamente, como siempre, además por la valentía, como decís vos, en algún lugar, de dejar a Foucault colgado en la puerta de entrada, que me parece maravilloso, y bueno, como decimos siempre, ojalá algún día no tengamos que hacer la tarea, y vos no hagas las tareas que haces, y nosotros vamos a hacer el programa que hacemos, pero para eso peleamos, y te agradecemos mucho también, Emiliano, este, haber compartido, nos hemos pasado un poquitito de tiempo, pero bueno, pedimos disculpas, pueden volver a escuchar el programa completo de 2021, y si no, nos esperamos el domingo que viene con otra propuesta, pero mire para otro lado. Chau, chau. Muchas gracias. 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 Gracias.